¡Camino! Somos un grupo de amigos que anda por el mundo entero Repartiendo la alegría esa que tiene el sueño Somos la caña de azúcar, la verde palmer, el tabaco y el ron Somos tritmo y melodía, sentimiento y corazón Somos el alma que canta de todo un mundo entero Somos tritmo y melodía, sentimiento y corazón Somos el alma que canta de todo un mundo entero Somos el son de Cuba, somos el son romperos El son que viene de Cuba, tiene guayabero y se pone un sombrero para bailar Somos el son de Cuba, somos el son romperos El Joaquinito va cantando así, gozando así, bailando así Como el guayabero Norgeriz Álvarez Somos el son de Cuba, somos el son romperos Somos el son romperos Voy a emborrachar mi corazón porque la rumba me está llamando romperos Son romperos El son de Cuba, el son de Cuba, el son de Cuba, el son de Cuba, el canto Madamoros El sol de chapotín Son, son, son El sol de moda El sol de tanto el poré Como manamoros El sol de chapotín ¡Ay, Dios mío! Dicen que tú estás bombao Lo que la gente no sabe Que tú tienes el candao Pero yo tengo la llave ¡Esos muses sí! ¡Esos tienen claves! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Páñate, veinte, si tú no sabes! ¡Pá qué, pa qué, pa qué, pa qué! ¡Si tú no tienes nada! ¡Páñate, veinte, si tú no sabes! Oye, mira, tú no sabes nada De la tumba del bolero ¡Páñate, veinte, si tú no sabes! ¡No sabes nada! ¡Páñate, veinte, si tú no sabes! Esto esta bueno, maya te mente si tu lo sabes Váñate a verte si tú no 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 sabes Que somos el sol, en Cuba somos el sol Romperos Voy a emborrachar mi corazón porque la rumba La rumba me está llamando Y yo voy fallar a Matanzas Y yo voy a emborrachar mi corazón Y yo voy a emborrachar mi corazón